Música Este próximo domingo 17 de febrero vamos a estar con ya el clásico festival de jazz que lo realizamos en la estación de Ranea en Luisagote y 360 más puntualmente ahí vamos a tener, aparte del festival de jazz, actividades dinámicas con distintos programas a partir de las 17-30 horas, va a estar cultura colectiva con actividades dinámicas con juegos para niños, también el programa Emprender, el programa Real la Cultura con emprendedores locales exponiendo sus distintos elementos que realizan y también vamos a tener oferta gastronómica con FoodTrack a partir de las 19 tendremos tres bandas de jazz totalmente diversas, digamos, en cuanto a sus estilos Nasser Quartet va a ser una, que se hace en jazz fusión después Levy Trio Jazz y va a cerrar Mingunos, una banda compuesta por nuevos integrantes que hacen homenaje a la vida y obra de Charles Mingus un contrabajista y compositor de jazz muy reconocido es con acceso libre y gratuito, está dentro del ciclo de verano organizado por la Municipalidad de Berazategui a través de la Secretaría de Cultura es un evento realizado en el aire libre, estemos atentos al clima en caso de suspensión, atentos a las redes para cualquier información de esta actividad puntual o de todo el ciclo podemos remitirnos a la página que es www.berazategui.gov.ar disfrutemos el verano en Berazategui y los esperamos este domingo en la Estación de Ramos a Brasil Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video